Anhelamos una Colombia en paz fundamentada en la realización de los derechos humanos, la justicia, la inclusión y la democracia, respetando la constitución y las leyes. Para lograrlo, debemos trabajar por la inclusión social. La guerra debe acabar, en el campo, en las ciudades, en las familias. Queremos la paz total en nuestro país. La llamada ley de paz total es la más importante de las iniciativas que hasta ahora ha hecho trámite en el Congreso. Nuestro compañero Ariel Ávila, ponente, nos va a explicar los detalles. La ley de paz total, que ya ha sido tramitada en el Congreso de la República, tiene seis puntos claves. El primero es que distingue dos tipos de procesos. Las negociaciones de paz, que en este caso serán con el ELN, y procesos de sometimiento a la justicia, que son conversaciones socio-jurídicas, jurídicas por el tema de penas y sociales para el tema de reincorporación, pero no son negociaciones de paz. Dos, se crea el famoso gabinete para la paz. Se acaba el archipiélago institucional, el desorden de invertir en paz, y en cabeza del alto comisionado, cada ministerio va a hacer lo que le corresponde para implementar los acuerdos y superar las causas estructurales del conflicto armado. Y se crean las regiones paz como tercer componente, para agrupar municipios e invertir la plata en esos municipios. Lo cuarto, van a haber acuerdos parciales, lo cual nos va a permitir tener, por ejemplo, un proceso de cese al fuego multilateral para el primer trimestre del próximo año. El quinto punto y de discusión, el servicio social para la paz, como un complemento al servicio militar obligatorio. No lo quita, no lo elimina, lo complementa y el joven va a poder decidir si quiere el servicio militar o el servicio social para la paz. Y lo sexto, queda claro que habrá una ley de sometimiento a la justicia que reglamente lo concerniente a ese tema.